Hola amigos, ¿qué tal? Hoy quiero compartir con vosotros la receta de una tarta de galletas muy sencilla y fácil de preparar. Yo creo que os va a gustar esta tarta porque la verdad que a mí me ha encantado. También me gustaría pediros que si aún no se ha suscrito a mi canal, suscríbanse por favor. En un caso ponemos 250 gramos de leche condensada y 400 mililitros de leche normal y llevamos a ebullición. En un bol cascamos 3 huevos. Añadimos 2 cucharaditas de maicena o almidón de maíz y batimos. Vertemos por encima la leche caliente. Está hirviendo la leche. A la vez mezclamos así muy bien y lo ponemos en el cazo. Cocinamos hasta que la crema espesa. Bueno, ahora ya está un poco espesa, pero tiene que espesar un poco más. Mezclamos constantemente, todo el rato, sin parar de mezclar. Cocinamos para que no se nos pegue a los bordes. Fijaros, una vez haya empezado a soltar así borbotones, cocinamos 20 segundos más y luego ya voy a retirarla del fuego. Como ya os dije otra vez, vuelvo a decir sin parar de remover. Es muy importante para que así no se hagan grumos y para que no se pegue ni al fondo ni a los bordes. Cubrimos el fondo con galletas. Podéis utilizar las galletas que más os gusten. Encima ponemos la crema. Cubrimos con la crema. Y volvemos a hacer lo mismo, galletas y crema. Y volvemos a cubrir con la crema. La última capa va de galletas. En un caso ponemos 2 cucharadas de azúcar. 35 gramos son. 2 cucharadas de cacao. 20 gramos. Y 6 cucharadas de leche. Ahora os diré cuántos son mililitros. 75 mililitros de leche. Mezclamos muy bien. Ponemos a fuego y cocinamos. Todo el rato mezclamos. Y cuando veas que está así ya espeso lo retiramos. Lo vertemos por aquí. Adornamos con las galletas y dejamos que se enfríe del todo. Una vez que esté fría la guardamos en la nevera para que se refresque. Está buenísima, amigos. Muy, muy cremosa. Se come muy fácil y así fresquita, ¡buah!. Cuéntame, amigos, en los comentarios. ¿Qué tal os ha parecido la receta de esta tarta de galletas? Que están de andar por casa, pero muy rica. Y bueno, nosotros nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!